Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, AMCOR Les tengo que pedir mil perdón porque me había sacado la muela y no podía reaccionar a este tema Me estuve aguantando las ganas de no verlo, Rocketman Es que comencemos ya mismo porque dura bastante Siempre la va a romper Wow, que buena vista Sé que me estabas esperando tanto como yo y que yo estaba perdido para contártelo Sé que marcharme nunca fue la solución pero siempre me acercó a mí mismo de un modo más rápido Sufrir es la universidad de todos, llamar de forma limpia la peor asignatura En las clases ya conocen mi apodo, porque me metí en el lodo hasta que entendí mi locura El lobo que aullaba pisó la luna, lo hizo con las alas que no quisiste ver nunca Ahora entiendo que la vida es solo una y que el tiempo que no suma ni sana es el que se esfuma Que no hay distancia entre la cuna y la tumba Y el que más te vende luz es el que va a pagar la tuya Que no hay negocio en el amor cuando es el propio Porque el alma no acepta monedas, solo acepta logros Si sufro crezco No, 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 mal El tiempo que no suma ni sana es el que se fuma O sea que si no suma, adiós Wow, que barras tan increíbles Llevamos un minuto diez más o menos Si sufro crezco Ay, anchor Que increíble, loco Si sufro crezco, si lucho venzo, si pierdo aprendo No cambio por oro la paz que tengo El mejor haciendo rap con sentimientos Es tal que lo sabe y el que me nieve Tal cual, tal cual es el mejor rapero O sea, que te pone la piel de gallina Y que sabe llegarte, que tiene tanto sentimiento Y no lo digo por decir, sino porque es la aposta O sea, vos podés escuchar cualquier tema de él Y en cualquier estado de ánimo que te encuentres Y realmente te re llega Literal, a mí me ha llegado uno de sus temas Uno que había cantado con Soge Volverá a llover y no me acuerdo la otra persona Perdón Literal que ese fue uno de los temas que Loco Me molaste la cabeza con este tema Creo que como anchor no hay nadie Cada uno es único Y anchor tiene algo tan increíble Sentimientos, está el que lo sabe y el que me niega antecientos Porque cree que el corazón no es el mejor ingrediente Que hay que ponerle a lo que hacemos Y cree que por hablar de su fachada Nos va a parecer más fuerte Cuando en realidad es justo lo contrario a lo que vemos Los sentimientos son todo, es lo que nos mueve Son esa sensación si llueve, esa sensación que envuelve Son como abrazos, a veces duelen Y a veces llenan tanto que vuelves a recordar quién eres Yo sé quién soy, ya no me importa si me quieres Soy el único que está cuando te largas y me hieres Soy el único que está cuando mientes y te arrepientes Soy el único y por único debo escapar si vuelves Y escapar es respirar, no es huir cobardemente No sigamos engañando a la gente Que el que necesita espacios porque necesita verse Y tú que también quieres verlo, deberías entenderle Soy un hombre cohete soltando versos El principito conociendo el universo Entendiendo que conlleva ser Wow, el principito conociendo el universo Literal que Amcor es un libro abierto O sea Lo sigo desde hace 5 o 6 años más o menos Y literal cada tema que saca es Una enseñanza, un aprendizaje, una reflexión ¿Qué le hacía en el literal? El sensible aguanta más por... no... Chicos, literal que este tema estoy a punto de llorar pero no quiero Jamás pierdan ese niño, esa niña que llevan dentro No lo pierdan por nada del mundo Por nada de lo que estén pasando en sus vidas Posta, porque si perdés ese niño Posta, por nada de lo que estén pasando en sus vidas Sabiendo que hubo un día en que sacó bandera blanca Y se rindió y volvió a nacer Porque rendirse era un truco para volver Porque tenía que tocar el fondo No solo un poco Tenía que mancharse la piel Tenía que sentir los pies y las espinas Para entender que no todos son rosas cuando caminas Tenía que ponerse justo encima de una mina Y decidir si dar un paso a riesgo de perder la vida Pero la vida no se pierde cuando dudas o tropiezas Se pierde cuando avanzas sin creer en tu grandeza Se pierde si no ves que cuando empieza Y hay alguien que te espera y que te pesa Se pierde si no ves que la tristeza Solo otra carta en la mesa La vida es la banca Los rivales tu cabeza Y sé que pesa porque nunca cesa Pero esto va de aguante hasta que baje el dedo el César Si le pones corazón pagas un precio Si no se lo pones el vacío se hace inmenso Y yo que a veces a mí mismo me desprecio Te digo que no cambio Wow, chicos, no esperaba posta Perdón que lo fregué acá rato Pero tengo miedo al copyright No me esperaba que explotara Pensé que no lo iba a hacer Me sorprendió Digo que no cambio por nada Ser tan intenso Porque vivo los momentos como únicos Como si fueran los últimos Yo no cuento a las personas como números Desde mi púlpito Yo me siento uno más y miro al público Y eso lo saben, se siente a primera vista Está el que se come el mundo y el que lo conquista Yo soy el segundo porque más que artista Considero que mi lápiz batalló contra sus listas Haz canciones cortas que triunfarás antes Ahora dicen, haz lo que tú quieras, ya eres de los grandes Y yo en medio de los Andes como un cóndor Volando al DF con escala en Boston Soy un viajero Un corazón abierto y lleno de agujeros Que encaja mejor las balas que los no te quiero Que llora cuando ve un sombrero y recuerda a su abuelo Pero tiene huevos de enfrentarse a lo que venga luego Esta es mi forma de entender este regalo Que me hizo mi madre con una idea Ella sabía que tenía lados malos Pero también vio la magia y quiso que alguien más la viera Y yo la veo con treinta miras y es magia Que la siento recorriendo el cuerpo como una hemorragia Y no fue un golpe de gracia, fue una postura Porque la magia no se puede ver si la miras con dudas Así es con todo y a estas alturas Yo sé que hacerlo todo a medias es derrota segura Y sé que hay heridas profundas que no se curan Y que para verlo claro a veces hay que andar a oscuras El niño que temblaba en el examen de flauta Ahora es astronauta porque no tenía techo Ahora no sigue más pautas que su pecho Y lo llaman del aula pa' que explique lo que ha hecho Y yo no quiero una estatua en mitad del centro Quiero que el que se siente una estatua pueda con sus miedos El lobo negro de nuevo golpeó Hemos vuelto a hacerlo y tú no No, guacho Que locura No, quería llorar Anchor Me hiciste llorar No, increíble Ok Me divaléo a eso Fin de gira 2023 Y no puedo ir No importa 2094 Que espero allá Wow, loco Qué lindo Tanto el video Como la letra Como el beat Sinceramente Cada tema que él saca La rompe No, no tengo nada que decir Porque él lo ha dicho todo Es un Tantos sentimientos en este tema Te sorprende en la parte Que la rompe O sea, a mí me sorprendió No sé ustedes Pero No, fue como No me lo esperaba Pensé que iba a ser todo muy Muy normal Hasta que de repente Bomba No tengo nada que decir Literal Ya lo dije todo Nosotros no volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo bien Bye Bye Música Música Gracias por ver el video.